Y... ya. Bueno, ya estamos aquí otra vez en el reto hardcore y dispuestos a... a darlo todo. Ah, que sí, Vence. Estoy sufriendo mucho. Vence está sufriendo, a nosotros nos espera, vamos, a mi cámara una aventura de exploración. ¡Ah, Banzai! Creo que... ¡Uf! 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 ¡Tú es o qué es, tío! ¡Tú es o qué es! Sí, este es un buen chico. Vamos a hacer esto. Porque si vamos a explorar... ¡No se puede hacer de allá ya, por favor! ¡Gracias! Madre mía, no sé si os escucháis, pero yo oigo a los zombies de fondo llamándome arriba. Y me pone de los nervios. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. No, esto me lo llevo. Esto fuera. Esto fuera. Esto vamos a tener más a mano. Esto aquí. Esto aquí. 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 Lo dejado fuera. Vamos a poner esto mejor. Esto aquí. Bueno, esto lo llevo por si acaso. Esto aquí. Bueno. Bueno, vamos allá. Susto. Me asusto cuando el cobre se cierra. Tujaros si estoy de los nervios. No sé si voy a decir muchas gracias. Pero yo como voy con el pillo. Es algo que se me olvida. Poner lo que viene siendo esto. Para que nosotros ve. Bueno, parece que tenemos cueva épica por aquí. Bueno, a ver. Antes por aquí he visto algo guay. Genial. Vamos a ponerlo aquí abajo. Dos. Tres. Bien. Hay mucho que saquear y eso me mola. Tres. Sí. Perfecto. Oh. ¿Qué? Equipo duro. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Hostia, un chulazo. Bueno. Vamos a empezar a saquear y... En fin. Me gustaría dejar esto para hacer una cosilla que ya veréis pensado antes. Así que esto puede ser un poco aburrido porque no sabéis para qué va a ser, pero... Creo que va a quedar bastante rápido, así que... Oh, lagazo. Ya. Se está de día. Oye, se está de día. Oye, se está de día. Ojo, no sé qué contar. Pero ya. A ver. Ojo. Y yo que creía que iba a ser épico este capítulo porque había encontrado algo... Bueno, nunca se sabe. Todavía puede morir, ¿eh? Todavía puede morir, ¿eh? No creo que morir, ¿eh? No creo que morir. No creo que morir. No creo que morir. Bueno, que se agota el cupo de muertes de Minecraft ya. No sé si no hayfik. Recogemos. Dos, tres, cuatro, seis. Tenemos que hacer esto. Y hacer esto. Y vamos a hacer aquí una pequeña masacre. Eres pasiva, ¿no? Sí, porque es de día A veces le gustan Le habéis oído, ¿no? A veces le gustan pasivas Sí Sí Tengo que ir a por favor Sé que esto es aburrido Pero hay que hacerlo No sé cuántas veces dije esto En el otro vídeo O yo qué sé, pero es que No, que la atracía Otra, el que he perdido de casa ya, ¿no? Tío, siempre la atracía Ahora entiendo que fueran siempre Con el mod del minimapa Estoy acostumbrado Al puntito y ya está ¿Ya está? Bien Es lo que hay ¿Qué más había? Porque tengo que ir a un montón de cosas ¿Ves? Aquí yo Hierro ¿No sabéis lo que estoy intentando hacer? Cabón Vete está haciendo algo con redstone Sí, ¿no? Seguro Quiero morir Sofócate Para ir al web Yo sí quiero que moras Sofócate Para ir al web A ver Para allá Vamos para allá Soy zurdo Así que para allá ¿Eres zurdo? Sí ¿No lo sabías? Soy zurdo ¡Uf! Mirad del túnel Me voy a perder Me voy a perder Si no me he perdido ya ¡Uf! ¡Qué siniestro! ¡Oh! ¡Oh! Estoy pensando Y no sé si era con cocinador ¡Es posible! Es posible ¿Qué es posible? ¡Nada, nada! No me llega ni a córner No Es posible que no se vea con cocinador No Es posible que no se vea con cocinador No Qué lentos Y a veces más ¿Será sin cocinador entonces? Ah, vale Vale Vamos a quitar esto Ya tengo que hacer Bueno, pues no ha ido mal Sí, ya sé que me dejo muchas cosas Pero es que quiero Ponerme en un sitio Que no me pierda Saber dónde estoy Y todo eso Entonces esto sería ¿Por aquí no? Sí Otro amigo de estos ¡No, no, no, no! ¡Lul! ¡Lul! ¡Mierda! Muchos creepers seguidos Qué suerte tienes, tío De verdad Qué asquerosa suerte Sí, mira cómo reestriega Ahora quiero hacer ¡Oh! Sí, sí ¡Una! 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 gracias que pasa contigo el agazo tío no llores por lo menos toco mis cosas tienes una coña bueno lo importante es que recupero mis cosas y... prendero ya no sé por aquí ¿no? esta agua no me suena ¿sabéis? yo he muerto aquí pero ¿qué pasa? que él no se hizo ni una sola tumba las veces que murió eh, no llores ya, ya tío que injusto ha sido están todos ¿no? ¿no? por lo menos te noto, no sé, como si hubieras muerto ¿estás bien? no, estoy muerto ay pero nada ¿eh? pero que te he arruinado dos mapas ya pero bueno, no pasa nada yo muerto en este mala suerte ¿eh? esto mueres en el que sí que va bien ¿sí? estoy torpe joder a ver ya no, no, no pasa nada sé que a la gente le gusta vernos morir así que hay que hacer lo que a la gente le guste jajajaja vale, mira, esto está casi terminado soy capaz de quedarme aquí mirando esperando como crece nada d no, no lo sé d 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 A ver, ¿qué hacemos ahora? Eh, palitos Y por eso yo prefiero Tener las minas ordenadas como yo quiero Y no 10.000 cuevas que te puede pasar Por lo que me ha pasado En el contador global Vamos 5-1, pero bueno En el contador global vamos 1-0 A mi favor Anda que no tiene morro ni nada A ver Yo no puedo llorar por favor Te ayudo Yo creo que así ya es para que... Sí, vale Vale Vale, te lo voy a hacer Esto lo voy a hacer Tiramos Ahí Ahí Voy a hacerme Vamos a darle más emocional el capítulo Total Ahí Dios Si le vas a volver a morir ¡Fresco acción! ¡Qué gusto! Hasta que llega Que la acabo la no Vale Lo que se me acaba de ocurrir Puede ser muy épico Si me sale Me has puesto el... ¿Esto es cronometrando ahora? No Me has pedido que lo haga ¿Es esta? Ah, no estaba cronometrando Este capítulo no cuenta A mí tampoco, tío Se me ha olvidado Joder Pues no, otro capítulo contigo Igual quedan más largos o más cortos Ya ven aquí mi amigo Falco tirador, ven aquí, con dos huevos Vamos, venga Uff, tapazo Oh yeah Ya lees Ah, ¿de qué vas? LOL LOL Ah Me han parado de escuchar zombies Y estoy de los nervios Yo no soy un sosa agarrao como tú Que no sale de su cueva Bueno, realmente yo no salgo de mi cueva Lo que pasa es que en mi cueva hay muchos habitantes Me da miedo pararme a coger minerales mucho tiempo Entonces Esto sería algo así Ojo Vale, ya De sonido de la verno Por favor Que no puedo jugar tranquilo Si acaso Estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Es que me metería ahí Pero veo tantísimo ruido de zombies Y de todo Que han ido a meterme Y que venga Uff Dios Pues Un amigo como este A ver, no Tengo que orientarme otra vez Creo que voy a ir a acabar para otro lado Porque aquí ya me estoy empezando a desorientar Y no me gusta Y ya me he vuelto una vez No quiero darle Más puntos a veces No No ¿Qué coña tienes? ¿Qué coña tienes? ¿Qué coña tienes? Se llama Esquí Sí La he hecho en más sitio En verdad La cosa es Bueno No me voy a decir Creo que esta va a ser Vale Vale Doble Poco de madre No da igual A ver ¿Cómo va esto? Esto ha crecido Creo que sí, ¿no? Sí Así que Lo voy a hacer Aquí Bueno Bueno A ver, a ver, que pienso, que llevo un rato dando vueltas. A lo mejor por aquí. Vale, voy a coger picos. Y ahí por otro lado, porque es que de verdad que no quiero arriesgarme más. Estuviera jugando solo, vale, pero... Espero perder contra mí, te jodas. ¿Qué pasa si no me entiendo? A veces es un alivio, ya... Por una vez me va ganando. Me van a volver locos los sonidos de los zombies. ¿Vamos para acá? ¿Así lejos de todo eso? Todo lo que quería ya lo encontré. Vale, bien. Vamos a ver. Muy rico. Muy rico. Nooo ¿Qué pasa tío? ¿Vuelves a morir? Cállate Está muy tonto ¿eh? Me tengo que ir a bajar, te lo sumo Puedes subir mi forma ¡Gol! Mirale el esqueleto francotirador Si, a mi me están disparando también ¡Gol! En mi cara ¡Vamos! ¡Venga! ¿Te quieres parar, cabrón? ¡Au! ¿Qué me está disparando tío? A ver A mí hay algo ardiendo, pero no sé dónde Oye, oye, perra Un churazo Un churazo Oye tío Oye tío Un churazo Bueno, orejas, no me ha salido, ¿no?, casi. Bueno, espera. Aquí. ¡Nuch! Haría que buscar una aldea o algo, pero... Vamos a explorar un poquillo, a ver qué son. En serio. Tío, me ha prendido fuego a un zombi. Lo mereces. ¿Por? Por mala gente. Mala gente. Encima que muero para que pueda respirar tranquilo. Me he ofrecido mi vida por ti y así me lo pagas. Sí, tío, sí te lo pagas. Esa imagen. Me da a mí que no voy a encontrar una aldea, pero para nada. Pobrecillo. No necesitas ayuda, tío. Sí, podrías morir. No, no. Eso ya haces tú muy bien. No necesitas ayuda. Ay, Dios. Va de chulo, y... Es que voy a subir los videos anteriores solo para que la gente lo vea. Así te lo digo. no voy a usar la espada para esto bueno, yo creo que este capítulo va a haber quedado por fin etiquetado ya ¿qué dices? ¿por qué? ah, claro, como he muerto y hasta lo que a veces quería ya se puede terminar no, pero llevamos bastante rato ya ¿tú lo dices? espérate, culo, para casa no, 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 ¿dejas donde estés? sí, vamos lo que creo que voy a hacer es una mucha rabia pero voy a tener que mudarme sí, porque este sitio es muy malo así que no hay nada así que nada chicos, en el próximo capítulo yo me voy a mudar ah, sí, voy a poner el marcador, lo sé pues nada hasta aquí el capítulo de hoy qué te esperes que te esperes no te olvides tío, estamos fuera de tiempo ya tranquilo, tranquilo y ya estoy es que es un hijo de la verna, porque sí vale, ya está Madre mía, ¿cómo le digo esto? ¿Ya estás? Sí Bueno, mira el lagazo Pues nada, hasta el capítulo de hoy Ya sabéis, lo de siempre Sí, esperamos que os gusten y... No sé Bueno, ahora Eso, que disfrutéis con los vídeos Y que disfrutéis siempre vuestra opinión Eso, siempre muy importante Comentario Con lo que penséis Eso sí, intentad Bueno, lo típico Bueno, decirnos lo que hace el otro Porque es piel de gracia Pero bueno Lo demás Ya sabéis Y nada Hasta el siguiente vídeo Chao, chicos